¿Qué es la idea de la creatividad? Todos nuestros profesores y alumnos, todos sus procesos de diseño. Entonces, cuando abres esa caja de Pandora, te vas a dar cuenta que el proceso de diseño o el proceso creativo es un proceso más bien de una serie de pasos iterativos que van en una serie de prueba y error. Entonces, lo que queremos mostrarle a los alumnos es que la creatividad es eso, es una serie de procesos con orden, con disciplina y que sobre todo requieren mucha constancia para innovar. Primero, pues hay una gran cantidad de actividades paralelas, desde conferencias magistrales. Otra innovación es que los conferencistas después bajan a dar clases maestras, a platicar directamente con los alumnos sobre estos procesos. Tenemos conversatorios, tenemos mesas de diálogo, tenemos rodadas, tenemos baile y una gran cantidad de aliados estratégicos de la facultad a través de los programas de vinculación. Vienen a compartir su conocimiento, la Cámara de la Industria de la Construcción, la Fundación La Planta. Y en ese sentido, por eso esto es más un festival, es una serie de actividades paralelas en donde los alumnos tienen toda la libertad de escoger con base a sus propios gustos y aficiones. El tema es otras formas de hacer arquitectura. En otras palabras, hay una visión clásica, tradicional de la arquitectura, pero hoy la arquitectura está transformándose de manera vertiginosa. Hoy tenemos algunos exalumnos haciendo videos, algunos haciendo programación, algunos haciendo visualizaciones, algunos programando, algunos diseñando biomateriales. Entonces, lo que queremos mostrar aquí también es cómo viene el futuro de la arquitectura, hacia dónde va y sobre todo, hacia dónde nos tenemos que actualizar y transformar para ser una escuela que siga vigente. Porque algo hemos de estar haciendo bien. Hoy, históricamente, la escuela está casi llegando a 2.500 alumnos. Esto es, históricamente, el número más grande de alumnos en la Facultad de Arquitectura. Aquí, obviamente, los alumnos siguen aprendiendo nuevas herramientas tecnológicas, pero también no dejamos a un lado las habilidades suaves y, sobre todo, todas estas otras herramientas que son importantes, como el pensamiento crítico, la capacidad de gestión y, sobre todo, que los alumnos sean capaces de poner sus ideas en práctica.